Estuvimos en la localidad de Los Menucos compartiendo el programa Festejarnos con más de 80 adultos mayores de dicha localidad, donde junto a la municipalidad de esta localidad pudimos disfrutar de un espacio de diversión, un espacio de recreación y volver a reencontrarnos después de estos años que hemos vivido de pandemia. Nos lo dicen claramente los adultos mayores al reencontrarnos con ellos, que es un espacio muy importante de salida, de distracción para ellos y continuamente están pidiendo fortalecer y que acompañemos estos lugares y bueno, desde dicho, la provincia de Río Negro, por todos los puntos de las localidades y ciudades, lleva adelante este Festejarnos. Yo la primera vez que vengo, me gustó mucho, porque en realidad estaba con el asunto de las bochas yo, pero como me operé y todo eso dejé. Pero bueno, me gustó mucho y espero que sigamos todos para adelante, que seamos todos unidos, porque yo pienso que es lo que hace la unión. Para mí es muy lindo, muy lindo porque para nosotros nos trae muchos recuerdos. Aparte, usted conoce, si tiene la oportunidad de salir afuera. Aparte, yo fui un tipo de andariego que no solamente estuve acá, estuve en Roca, estuve en Sierra Grande, estuve en San Antonio, estuve en el Chocón. Anduve laburando por todos lados. Así que gracias a Dios me jubilé ahora. Y sería bueno que si llegáramos este, me gustaría andar en el grupo, porque para nosotros es un orgullo muy grande. Muy lindo, divertido, porque uno estando en casa no disfruta nada y encerrado, porque como sé yo, mi salud, que yo estuve en ACV que me agarró y no puedo salir mucho, caminar. Así que hoy, como me llegó la invitación en mi casa y vine. Es re lindo porque vos podés compartir con amigas, conversar, charlar, estar ahí juntos. En cambio en casa ya no podés charlar, nada.